Se lo debemos a las mamás, a las mamás son 25 mamás por ahora, pero va a haber más, y que han tomado la decisión de hacer visible la problemática por la que ya están pasando con sus niños con este problema. Han armado una institución, el municipio a través de sociedades intermedias los ha ayudado a armar una institución, así que es importante esta iniciativa de los padres, también le hemos dado un lugar en la posta San Quines para que ellas puedan reunirse, y bueno, también creo que el secretario de Educación del municipio está organizando para que también en alguno de los polideportivos darle un horario para que ellas puedan ir con los chicos, con sus hijos, y bueno, es importante que los vecinos tengan la iniciativa y el municipio acompaña siempre con todo lo que podamos para que tengamos todos mejor calidad de vida. Básicamente es para concientizar a los vecinos, tanto maestros como profesores, porque la temática del autismo está muy tapado. Bueno, lo que justamente estamos haciendo hoy es poder que todos sepan lo que es el autismo. El apoyo del municipio lo tuvimos desde el primer momento que armamos el grupo de nosotros. Desde el primer día nos abrieron las puertas, de hecho, bueno, gracias a ellos estamos acá. Nos otorgaron todo lo que es folletería, banner, la verdad que muy buena disposición de lo que es el municipio en general. La verdad está espectacular, los chicos vienen, están, disfrutan, aprenden mucho. Y de cómo se está haciendo popular y se está haciendo viral el tema del autismo y de cómo lo están trabajando de manera normal, lo están trabajando como algo que no se toma como algo diferente. Y la verdad, lo que están haciendo hoy es espectacular. Me parece perfecto porque nosotros siempre participamos el 2 de abril, que nos juntamos antes en Plaza de Macho y que se pueda hacer acá, me parece excelente. Para que todos se concienticen sobre este tema. El autismo es algo muy tabú porque la gente no sabemos realmente qué es y eso me parece que lleva muchas veces a que se excluya a los chicos que tienen autismo, ¿no? Porque además es algo muy complicado porque en las personas se pueden manifestar de muchas formas distintas. Y eso, si no se habla, si no se conoce, si no se estudia lo que es, si no llega a las personas, lo único que produce es que las personas que están pasando esto se sientan excluidas y no tengan el apoyo que se necesita.